hola amigo que tal están bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial aquí en el canal bien en el día de hoy les voy a enseñar la manera fácil que tenemos en el programa de adobe premiere de dividir la pantalla utilizando para ellos varios vídeos vamos a utilizar todos los efectos que vienen ya instalados de fábrica en el programa de premier no vamos a tener que utilizar nada adicional bien como veis en la línea de tiempo yo tengo dos pequeños vídeos dos pequeños clips de vídeo como estáis viendo y voy a enseñaros tres formas tres maneras diferentes de poder de poder dividir pues la la el canvas de premiere en diferentes vídeos bien el primer método va a ser el siguiente vamos a utilizar el segundo vídeo vamos a colocar encima del primer vídeo y simplemente lo que vais a buscar en los efectos en los efectos vamos a buscar el efecto de y bajamos hasta la opción que dice transformar aquí en transformar tenemos este efecto que se llama recortar lo vamos a añadir al clic de arriba la capa número 2 ok de esta manera ya se nos añade este efecto en los controles de efectos aquí en la parte izquierda y simplemente lo que tenéis que hacer es dividir pues esta ventana simplemente aquí modificando el valor en la izquierda ponemos un 50% para que se nos coloque verticalmente de esta manera si le damos un play tenemos un pues un efecto de vídeo dividido en dos en dos partes utilizando simplemente este efecto también podéis hacerlo pues de arriba hacia abajo vamos a colocar este valor otra vez en cero y aquí en arriba lo ponemos en 50 para que eso nos coloque horizontalmente ok esta es una manera de hacerlo utilizando simplemente este simple efecto de recortar bien también podemos utilizar vamos a eliminar este efecto de recortar también tenemos el otro efecto que lo tenemos aquí debajo debajo de la carpeta de transformar aquí donde dice transición desplegamos y nos encontramos con este efecto que se llama barrido lineal hacemos igual lo arrastramos al clic de arriba y como veis ya se nos hace ya se nos ha colocado el efecto aquí en la parte izquierda y simplemente aquí lo tenéis que hacer es donde dice finalización de la transición vamos a poner igual que anteriormente 50% ok este lo bueno es muy parecido al anterior pero lo bueno que tiene es que nos va a modificar nos va a permitir modificar el calado el calado es pues la junta de un vídeo y otro que sea mucho más bonita mucho más realista para ello pues simplemente modificar este valor y como estáis viendo los dos vídeos más o menos se funden en uno y lo hace mucho más realista ya lo estáis viendo este es el calado en la parte central este efecto si lo tiene el de recortar no lo tiene bien también podéis hacer que el ángulo de barrido pues en este caso sea de 180 grados para hacerlo igual que anteriormente que sea también horizontal de esta manera pues hacemos dos vídeos como estáis viendo la fusión de ventana de dos vídeos en de forma horizontal bien también tenemos la opción de aquí en ángulo de barrido pues ponerlo serjado ponerlo de inclinado para ello modificamos simplemente este valor donde tenemos 180 ponemos 30 y pues como veis se nos queda así de esta manera también muy muy bonito ese efecto utilizando estos dos vídeos bien este sería el segundo método barrido lineal bien amigos vamos con el tercer método para esto ya tenemos colocados en nuestra línea de tiempo en esta ocasión cuatro vídeos y lo que vais a hacer es muy simple simplemente os situáis en el vídeo de arriba y en la escala aquí en la escala simplemente lo que vais a modificar es este valor que está en 100% lo vamos a poner en 50% el vídeo se nos coloca mucho más pequeño simplemente le damos un clic aquí en movimiento le damos un clic aquí y nos va a permitir el poder desplazarlo a una esquina de nuestra composición en esta ocasión lo vamos a colocar este vídeo más o menos por aquí ok fijaros más o menos aquí y ahora pues para hacer lo mismo con los vídeos anteriores simplemente lo que vais a hacer es coger el primer vídeo botón de la derecha de vuestro ratón y le dais a esta opción que dice copiar vamos a copiar esos atributos cogemos los tres vídeos de debajo los marcamos los tres y aquí vamos a pegar atributos que en esta ocasión como hemos modificado solamente la escala se nos van a pegar se nos va a pegar la escala lo único que tenéis que tener en cuenta es que tenéis que habilitar esta pestaña que dice movimiento ok simplemente le dais a aceptar y de esta manera ya todos los vídeos se nos han colocado exactamente igual pero los tenemos aquí debajo como los podemos colocar bien en nuestra composición en nuestro canvas nos situamos en el primer vídeo de abajo en el segundo vídeo y pues simplemente lo que vais a hacer es modificar la posición de ese vídeo desplazándolo hacia la derecha ok como veis aquí lo colocamos de esta manera así bien el siguiente de abajo nos vamos hacia el tercero en este caso el vídeo de que corresponde a la capa número 2 ahí lo tenéis pues igual vamos a bajar este valor y lo colocamos más o menos aquí ahí lo tendríamos y el último vídeo nos situamos damos un clic al último vídeo y pues lo vamos a desplazar hacia la derecha ok perdón hacia aquí hacia aquí lo desplazamos hacia aquí y lo colocamos de esta manera bien de esta manera pues tendríamos en nuestra pantalla dividida nuestro canvas en premier con cuatro vídeos verdad pero a mí no me gusta cómo quedan esos filos de esos vídeos para ello vamos a añadir vamos a añadir en el primer vídeo nos situamos de nuevo nos vamos a los efectos aquí efectos y vamos a buscar aquí aquí en la barra de buscar vamos a poner bordes bordes biselados o borde biselado en este caso borde biselados nos aparece una carpeta con las dos opciones de los bordes bordes biselados bordes biselados finos y bordes biselados por eso en esta ocasión lo que haremos lo más fino posible evidentemente pues los arrastramos hasta el primer clic de vídeo como estáis viendo ya se nos ha agregado ese efecto de bordes biselados que tiene un grosor de 0,05 a mi modo de ver es muy grande para ello vamos a modificarlo en 0,02 ok bien ahora nos vamos a ir a la opción de color de ese bisel y podemos elegir un color así clarito le damos a aceptar y como veis ya tenemos ese primer vídeo con su borde y ahora lo que vamos a hacer es colocar ese borde en los vídeos siguientes para ello copiamos los atributos del primer vídeo marcamos los otros tres vídeos y con el botón derecho de nuestro ratón pegamos esos atributos bien lo único que tenéis que tener en cuenta que en esta ocasión tenéis que deshabilitar la opción de movimiento de opacidad y reasignación del tiempo tenéis que quitarlos para que se peguen esos bordes a los siguientes vídeos dais a aceptar y como estáis viendo ahí tenemos ese resultado final esos cuatro vídeos en nuestra línea de tiempo bien bonitos con su borde correspondiente ya veis que forma más sencilla hay en premiere de poder hacer esto bien amigos espero les haya gustado este pequeño y sencillo vídeo tutorial en el día de hoy si es así manita arriba como siempre les digo suscríbanse al canal y sin nada más que añadir me despido hasta los siguientes vídeos tutoriales chao amigos adiós